¡Adiós muchachos! ¡Castillo! 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 ¡Bien! ¿Tú, Toni, no montas? No. ¿Por qué? Por si el castillo te escapa en cara que no se infla Cuando el castillo no te escapa Después, después sin irán ¡Hola, señor! ¡Mmm! ¡Apán! ¿Tú, por nosotros sepa que no va a montar? ¡Apán! ¡Apán! ¡A vos!